La llegada del frente frío y el paso a la tormenta tropical Patricia originó la presencia de lluvias fuertes en Reynosa, mismas que continúan. Entre las 14 horas y 15 horas la tormenta causó las fallas mecánicas de los coches y la baja velocidad de los transportistas debido al pavimento resbaloso. Las inundaciones se hicieron presentes y se espera que por la noche la lluvia y el viento se intensifiquen. La temperatura actual es de 23 grados centígrados. En la noche la mínima será de 17 grados. Según los reportes meteorológicos el frente frío ya ha ingresado en nuestra ciudad y las fuertes ráfagas de viento serán de 49 a 51 kilómetros por hora. Informa Lucero Luna.